Atención que se va el ruedo, esta es la monta especial, el troll todo y la alargamos nomás para que vea la gente Se va, se va de un momento al otro, ay, esto es un susto que hiciera el brazo del hombre Lo sacó, papá, todos los viejos salió quebrándose, me voy a correr con este grandote para la suerte, para la suerte Se va la gente